Hace unos días ya empezó el Mundial de Fútbol Brasil 2014, y así lo viven todas las personas del mundo. ¿Te podés correr un poco? Estamos vendiendo el partido. Disculpa. Gracias. ¿Cómo sale Argentina hoy? ¡CAMPEONES POR QUIERO! ¿Cómo sale la regla? ¡Vamos Argentina! ¡3 a 1! ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Pero a tantos argentinos! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos! ¿Cómo viste el Mundial estos días? Espectante de lo que puede pasar y nada, viendo fútbol todo el día y prendido a la tele para ver qué pasa. Estos días vivo el Mundial con mucha alegría, con mucho entusiasmo. De los que me conocen saben que no soy tan, pero tan fanático del fútbol. Sin embargo, creo que soy el que más plomo se pone porque quiero estar en los partidos, por lo menos en los de Argentina, y miro todos los detalles. Con mucho nervio, hace momentos que estoy esperando que empiece el Mundial, la verdad que estaba esperando que empiece el partido y la verdad que es muy expectante por lo que va a pasar en este mes. Creo que es muy expectante, enfrentando a Juli, viendo no solamente la partida argentina, sino todos los demás. Y es como una adrenalina de ver wow en todos los países. ¡Gracias! 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 Seguramente en todos los actos y celebraciones de tu país va a sonar el himno nacional. Pero seguramente no lo vas a cantar igual en ese acto escolar, en esa celebración patria, que como lo cantarías cuando está por empezar el partido de la selección de tu país. ¡Gracias! 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 Lo lindo del mundial es que todos se prenden a ver los partidos, hasta incluso las mujeres, aunque eso puede llegar a ser un poco pesado. Ese que está ahí es el hermano de Lady Gaga, ¿sabías? ¿Por qué? Y Gago se llama No, nada que ver, Laura Yo le dije a esa vela, ¿para qué lo traes el Leonardo Messi si es muerto? ¿Leonel Messi, Laura? Bueno, es lo mismo, callate la boca ¡Estás solo al de la bandera! ¡Dale al de flúor, paséselo! ¡Pero es su muerto! ¡Nunca se la pasa al de flúor! ¡Es su muerto! Viste, mucha charla, mucha charla y poca copa Sí, pero están en una final, tenés que entender que son ¡Andamos ahora, Messi! ¡Dale, Messi! ¡Yo te dije que me sigas muerto! ¡Yo te dije que me sigas muerto! ¿Para qué lo traes el Leonardo Messi si es muerto? Y bueno, muchas elecciones ya han quedado eliminadas, muchas otras siguen todavía en competencia Pero todo el mundo seguramente está enfocadísimo en ver qué pasa Nosotros queremos estar conectados con vos y por eso creamos el hashtag mundial E13 E13 por la abreviación de Estación 13 Y bueno, conéctate en Twitter y mándanos tus fotos, mándanos tus comentarios acerca de cómo estás viviendo el mundial Obviamente nos gustaría saber qué te pareció este video Por eso comentalo y además si te gustó, ayudanos con tu me gusta No queremos irnos sin antes agradecerles a todas las personas que nos han ayudado con este video Con sus videos de distintas partes del mundo Y bueno, queremos mandarle un saludo grande a nuestros amigos de Holanda, Suiza, Ecuador Sobre todo a Kevin Y acá tengo mi banderita Argentina-Argento-Ecuatoriana Ahí te mando un saludo amigo Y también un saludo a toda la gente de Colombia Acá tengo una bandera muy grande Si les gustó este video también compártanlo Para que distintas personas del mundo Distintas personas que están viviendo este mundial También puedan ver nuestro video acerca del mundial de Brasil 2014 Le mandamos de verdad un abrazo gigante Un abrazo muy grande Y obviamente les decimos que sigan con todas las pilas Chau, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!